Pues ahora vamos a hablar de cómo protejo la colección, ¿vale? Que como digo, a ver, yo hasta hace, me voy a poner en grande Yo normalmente lo que sí que tengo pues es los juegos protegidos, así, bueno, protegidos Pues con las típicas funditas de plástico de DVD, ¿vale? Aquí os enseño el Odin Sphere, por ejemplo, el Shovel Knight de Wii U, ¿vale? Yo qué sé, o el Persona 5 de Play 4 Yo tengo muchos de los juegos, los tengo así, no es que proteja una barbaridad, pero bueno, el polvo y tal Y creo que es mejor, al final estos son fundas como de DVD Un pequeño inciso en este vídeo, que sepáis que este contenido que estáis viendo Pues está sacado directamente de los directos que hago en la plataforma Morada, que empecé hace unos días Bueno, os dejaré un poco en la descripción de este vídeo, pues el enlace a mi canal de Twitch A mi canal, pues como digo, donde hago directos siempre en martes y jueves de 6 a 8 Y si puedo algún día más, pues también Y nada, os pediríamos un poquito vuestra colaboración Es gratis darle al follow y a mí me ayuda muchísimo Y nada, que sepáis un poquito, pues que parte del contenido que hacemos en directo Pues lo iremos resubiendo aquí al canal principal de YouTube Que creo que puede ser interesante y un contenido complementario al que os tengo acostumbrados Así que ya sabéis, es gratis darle al follow Os dejo el enlace en la descripción del vídeo Y todos a seguirme en la plataforma Morada Y a raíz un poquito, pues de haber empezado los directos También he creado un canal secundario aquí en YouTube Triple Indio Live, donde básicamente subiré los directos íntegros Iré subiendo ciertos clips Y bueno, un canal que acaba de empezar, pues también Os pido vuestra colaboración, os pido vuestra ayuda Tenéis un poco el enlace en la descripción del vídeo Y si os apetece un poquito ver en diferido, pues el contenido que vamos haciendo en directo Os podéis suscribir a este canal, Triple Indio Live Que como digo, es gratis y ayuda muchísimo Y puestos a pedir, pues también podéis seguir en Instagram y en Twitter En Instagram subo un post diario de hace mucho tiempo Muchas cosas de la colección, pequeñas reviews Un contenido creo que bastante interesante Y en Twitter, pues lo uso a modo de notificación Para un poco avisaros de todo el contenido que se va generando alrededor del Triple Indie Y bueno, tenéis un poco en la descripción los enlaces a estas redes Así que ya sabéis, todos a darle al follow Que la verdad que ayuda muchísimo Nada, lo dejamos por aquí Muchas, muchas gracias Y seguimos con el vídeo Pero sí que es cierto que sobre todo desde que estoy más con el tema retro Pues he estado comprando mucha funda En la que para mí, y ya lo comento Esto no es ningún tipo de directo promocional ni nada Yo no colaboro, ojalá, pero de momento no colaboro Es con esta gente de Vox Protector Shop Esta gente de Holanda Que para mí, pues tienen las mejores fundas que yo he visto Yo muchas veces cuando juego, cuando compro juegos de Super Famicom Pues el vendedor te los envía con la típica funda PET Pero las he comparado con las de Vox Protector Y no hay color Además tienen, no sé si conocéis un poco esta web Pero tienen, tienen de todos los sistemas Incluso para lo que no son solo juegos Sino consolas, ediciones coleccionistas Los mandos, etcétera, etcétera Una maravilla O sea, yo creo que esta web es la más completa Y en calidad es brutal No es barato Y en colecciones grandes Pues, por ejemplo, comprar todo fundas PET para Switch Es una burrada Porque son muchos juegos, en mi caso Pero bueno, al final creo que Que esto de coleccionar Pues también, también es importante Pues conservar nuestros ítems de la mejor manera posible También para mí las fundas PET Visten muy, muy bien los juegos Los ítems Los visten muy bien O sea, se ven mejor Y también es importante Al final tenemos una colección Y esto no vale ser un postureta Ni posturismo, ni nada Sino que queremos que todo luzca bien Por eso queremos tener nuestra game run De la mejor forma Y creo que las fundas PET Aparte de su objetivo inicial Y más importante Que es proteger el juego El ítem También hacen que los juegos luzcan muy bien Y en ese sentido Pues os voy a enseñar un poco Como tengo ciertos ítems Protegidos con fundas PET Vale A ver que decís Dice Lucas Yo siempre he sido más de juego reto Pero no es ningún tipo de nostalgia Son solamente mis gustos Perfecto Yo los reto tengo todo Tengo de las tipo PET Correcto Yo los de 4 De 4 tengo el precinto La funda del plástico que muestra Si funda PET A veces pienso si va a ser malo Donde el plástico ahí Bueno, a veces dicen que claro También tiene juego Tiene que un poco que transpirar Yo no soy ningún experto Pero Cologadito por ejemplo En sus directos Eso le da mucha importancia Y tal ¿Desde dónde dices que envían? No, no, no Halloween No hay problema de aduanas Luego os comentaré Son de Alemania Ahí son de Alemania Son de Holanda Perdón Os voy a poner por aquí El enlace La web está en inglés Y luego para pedidos Yo muchas veces Los últimos pedidos que he hecho Los he hecho con Alainus Que hemos pedido bastante cosa Y por pedidos superiores Haciendo 50 euros Tú les escribes Oye, mira, voy a hacer un pedido Por encima de unos 50 euros Y te hacen descuentos De igual del 10-15% Que valen la pena El 783 Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Así que eso Tenerlo en cuenta ¿Vale? Tenerlo en cuenta Que esta gente Si vais a hacer un pedido gordo O igual No solo vosotros Juntaros con algún colega y tal Pues Pues si les escribís Y le decís Mira, voy a hacer un pedido Por encima de tanto Te dan un código de descuento Así que en ese sentido Genial Yo de hecho Quiero contactar con ellos Básicamente A ver si me dan algún tipo De código promocional Que os lo pueda pasar Que sea un poquito mejor Que el que dan siempre Estoy ahí A ver si les escribo Pero de momento No me están patrocinando Ni mucho menos Pero para mí Son los mejores Que yo he probado Y creo que de forma general Quien compra Quien compra fundas Pets Sabe que esta gente Tiene mucha calidad Son cojonudos Dice Osaba Que compro sus fundas Para las Game & Watch Dice Harmony Maravilloso para la colección De consolas Que siempre quise protegerla Gracias Os enseñaré también consolas ¿Vale? Voy aquí un poco a apartarme De hecho básicamente Yo todas las fundas Pets que he ido comprando Han sido básicamente Para toda mi colección Nintendera japonesa Que es retro Famicom Super Famicom 64 La familia Game Boy Game Boy Advance También para GameCube Pero luego si que compré Ciertas fundas individuales Porque este directo Lo tenía ya en mente Hacerlo Para poder enseñarosla ¿Vale? Entonces os voy a enseñar Por ejemplo Elias Corallo Nueva suscripción Tres meses ya Buenas tardes Siempre viene esto directo Gran contenido de calidad Muchas gracias Tío Elias Muchísimas gracias De verdad Y gracias por la suscripción Mil gracias Pues vamos a empezar Enseñando Por ejemplo Juegos De Famicom También hay juegos De NES Hay todos los sistemas ¿Eh? Por ejemplo Aquí veis Este Super Mario Bros 3 Pues creo que Lo protege muy bien Aparte la funda Tiene mucha calidad Encaja muy bien Cierra muy bien Y como digo El juego Lo hace que vista Que luzca mucho mejor Y para mi eso es importante Que cumpla esa doble función De proteger Y encima Pues darle ese plus A nivel visual Para mi es genial Y yo toda la parte Retro La tengo con Fundas Pet Y de hecho Me estoy planteando Pues poco a poco También comprarlo Para juegos actuales Luego enseñaré Un juego de Switch Con funda Pet Y ya veréis Que bien queda Pues aquí veis Por ejemplo Super Mario Bros 3 Con su funda Pet Toda de De esta gente De Box Protector Ahora por el tema De NES O mejor yo Famicom Famicom tiene Bastantes formatos Diferentes Este sería El formato Más estándar Que es el más grande Pero por ejemplo Este es un poco Más chiquitito Claro para este En esta web No hay fundas Entonces aquí Pues tengo que buscarlas A ver como Como las puedo conseguir Porque quiero tenerlo Todo con funda Pet Pero este formato Que es un poco Más pequeño Pues este no tiene No tiene funda Pet Y lo mismo Con este formato Que es todavía Más pequeño Este todavía es Más pequeño Que el anterior Ya habéis visto Como tres formatos Y hay alguno más Son como cinco o seis Claro de momento Solo he encontrado Fundas Pet En esta web Para lo que es El formato Más estándar ¿Vale? Solo quería un poco Comentar A ver esto Donde me lo voy poniendo Por ejemplo Game Boy En Game Boy Básicamente Hay dos formatos El formato Así más grande Aquí veis El Pokémon Verde Exclusivo de Japón Pues bueno Con su funda Pet Y como digo Luce muy bien No sé si se ve bien En cámara Pero es que Luce muy bien Luce muy muy bien Luego Game Boy También tiene Sobre todo Game Boy Clásica Un formato Más pequeñito Como es este Super Mario Land Que también Estos en cambio Si que venden Fundas Pet Para lo que es Este formato Como veis Es más pequeño Es más pequeño ¿Vale? Luce muy bien Sí Luce muy muy bien Y bueno Game Boy Color Aquí os muestro Este Donkey Kong No deja de ser El mismo formato Que el de Game Boy Como el Pokémon ¿Vale? O sea Será la misma funda La misma ¿Vale? Y lucen muy muy bien De verdad Que lucen muy muy bien Y para mí Vale la pena Para mí vale la pena 100% 100% Venga Más sistemas Más sistemas Y con Super Famicom Os voy a enseñar Varios ejemplos Que de hecho Mira os muestro Dos juegos Que me han llegado Hace poco Super Adventure Island Espectacular portada Esta parte Lo quiero jugar En breve Este con su Fundapet Debox Protector Bueno aquí estaría La segunda parte También con la funda Debox Protector Lucen muy muy bien Lucen muy muy bien Hoy he subido Esta foto a Instagram Por la mañana Y ahí la podéis ver Y ahora por ejemplo Voy a enseñar Porque yo tengo Chrono Trigger Tengo dos Porque pillé un lote Este Chrono Trigger No sé si se aprecia Pero es otra fundapet Otra fundapet Que ya cuando la tienes En las manos Es mucho más Es mucho más ¿Veis? Es mucho más fina No tiene nada que ver Esta es una fundapet Que me envió el vendedor No tiene absolutamente Nada que ver Se nota muchísimo De verdad que Coger esta fundapet Que es debox Protector Y compararla con esta Es que no hay color No tiene absolutamente Nada que ver Y luego también Os he sacado un juego Para un poco Ejemplificar esto Que os digo De lo bien que lucen Este título Lo compré en un lote Y viene bastante tocado Es este Final Fight ¿Vale? Está muy tocado Y este juego Lo quiero mejorar Pero ahora Como lo estáis viendo Con la fundapet Ahora os lo voy a sacar Y vais a ver la diferencia El juego Está bastante tocado Como digo Está tocadito Sobre todo aquí Está muy tocado Pero ahora os lo saco Y se va a ver Mucho más tocado Por eso digo Lo de que luce muy bien Cuando le ponen la funda ¿Veis? Claro, el juego No es que cambie Por meterlo en la fundapet Pero sí que a nivel visual Cambia bastante Cambia bastante Este juego lo compré en un lote Y me venía así Y bueno, ya lo quiero mejorar Porque ahora es un juego Super mítico Pero Cambia mucho el hecho De meterlo Pues en una En una fundapet Como veis aquí ¿Vale? Que los juegos brillen Está bien Está bien Bueno, luego Pues mostramos un poco Ejemplos de todos los sistemas Pues también Para 64 Aquí con el Ocarina of Time Como digo Tienen Tienen oferta Para todos los sistemas Cuando un sistema Se agota Normalmente reponen rápido Y tienen Pues para todos los sistemas Aquí tenéis 64 Ahora os voy a enseñar Eh... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde tengo? Gamecube Que Gamecube es muy delicado Porque Gamecube El formato japonés El formato japonés Es la slipcover Y es un formato Muy delicado En la charla que tuve Con David Bosca Que me dijo en Japón Lo comentaba No es que no le guste El formato Pero lo ves súper delicado Al final El formato japonés Es así de Gamecube Es una slipcover Y luego la cajita de plástico Con todo el contenido Y aquí pues Es interesante En cuanto los tienes ya en casa Protegerlos bien Porque son slipcovers Súper delicadas Súper delicadas Y bueno aquí He sacado este Porque ya que estábamos Hablando antes de Paper Mario Pues aquí tenéis El Paper Mario La puerta milenaria El original La versión japonesa Gamecube Ahora os voy a enseñar Eh... También Gameboy Advance Bueno aquí El Donkey Kong Country 2 También con su funda PET También Un sistema A mi me gusta mucho Me encanta este formato Pero también muy delicado Las cajas son bastante delicadas Así que bien protegidas Siempre está bien Y bueno Ponemos un ejemplo De Gameboy Advance Pues este Wario Wario Twisted Wario Wear Twisted Claro Es caja gorda Este de momento Pues no he encontrado Funda PET Igual hay que hacer la medida O bueno Protegerla de alguna forma Vale Y ahora os voy a enseñar Cosas que no es que Tenga todo así Con fundas PET Pero sí que compré Pues ciertas fundas individuales Para mostrarlas en directo Vale Vamos a empezar con DS Y la verdad que DS Luce espectacular Con funda PET Aquí veis Crono Trigger Solo compré una funda Pues se la he puesto A este Crono Trigger Y veislo bien Este es para Lucada No es para España Pero bueno Para mí ya me vale de sobra Veis lo bien que luce La verdad que luce espectacular Luce muy muy bien Me encanta como queda La funda PET En un juego De DS Yo compararé Con las de Amazon Y Retard Games Las de Vos Protectors La mejor es notoriamente Para mí sí Muy interesante la funda Me ha gustado mucho Perfecto Juanito Me alegro tío Dice Javi Que locura de formatos Y cuanta variedad Yo sí que es verdad Que tengo varias ediciones Coleccionistas Que quiero proteger Y no encontraba nada Cuando ya me salía De lo estándar Le he hecho un vistazo A la tienda Ahora os enseñaré también Ediciones coleccionistas De Switch Con funda PET Que tengo bastantes Le he hecho un vistazo A la tienda Que ni la conocí Siempre había tirado De AliExpress Por no conocer otros sitios Pues me alegra Que os sea útil Dice Javor Y me encanta El formato de japonés De la Cube Tengo varios Sin tener la consola A mí me encanta Es delicado Pero me encanta Fons dice Maravilla Quedan para entrar a vivir Dice Lagoon Tengo que pillar P para los japos Que tengo Dice Fons Yo bajo al chin Y compro plástico Para forrar los libros Es una opción Es una opción El canutor Pues bueno Como os decía Para DS me gusta mucho Como queda Me gusta mucho Como queda Para 3DS Pues lo mismo Aquí este Metro y Samus Retards Con su funda PET Y la verdad Que es genial Solo compré una Para hacer la prueba Y mostrarla en directo Y muy muy guay Y claro Ahora os voy a enseñar Porque esto Me ha gustado mucho Como queda Pero claro Enfundar toda la colección De Switch En PET Es una pasta Pero yo creo Que la acabaré haciendo Aquí os muestro Este gris Este Mi gris firmado Como solo tengo una Pues he enfundado Este gris No sé que os parece A mí me encanta Claro En mi caso Con mil juegos Pues enfundar toda la colección Es una pasta Pero creo que lo voy a acabar haciendo Switch es un formato También bastante delicado Y joder Con la colección Que tengo No descarto Para nada Pero claro El desembolso Es importante Pero me gusta Mucho como queda Me gusta mucho como queda No sé que os parece Pero Me gusta A mí me gusta mucho Como queda Pues este Este juego de Switch En este caso gris Pero da igual Enfundado En una funda PET Y ahora pues mira Con Switch Bueno no Antes de Switch Con cosas en esto Voy a enseñar también De dos sistemas Que compré Bueno yo de Mega Drive Tengo muy poquito Y también me compré Esta funda PET En esta misma web Para mi Sonic Aquí hay dos fundas PET Los juegos de Mega Drive Tienen esta asa La puedes poner así doblada O de otras fundas Que tienen creo que el agujerito ¿Vale? Pero bueno yo la pillé así Porque bueno Pille esta ¿Vale? Aquí veis Un juego de Mega Drive Enfundado Y para el final Me he dejado Esto sí que a mí me parece Espectacular Lo bien que luce Lo bien que luce Y es Play 1 japonés Con su Spine Car Y claro Yo normalmente Cuando he visto A coleccionistas de Play 1 Que tienen sus juegos De Play 1 japoneses Con Spine Car Y no los tienen en funda PET Los tienen con la Con la funda típica de plástico Y sí Se muestra la Spine Car Pero es delicado Es delicado Es Mohawk Muchas gracias por el follow Muchas gracias Y bienvenido al directo Pues aquí os muestro Este Castlevania Symphony of the Night Que la verdad Que con su Spine Car Queda perfecta En la funda PET Y luce brutal Y esto sí que voy a comprar ya Porque solo compré una Pero bueno Lo poco que tengo Pero quiero seguir comprando Bastante tema de Play 1 japonés Cuando le dé un poquito más de caña A Super Famicom Me voy a meter de lleno Con Play 1 japonés Porque me encanta El formato me tiene loco Y más así Pues en su funda PET Con su Spine Car Todo lo que he comprado De Play 1 japonés Es con Spine Car Para mí es obligatorio En este caso Y me parece que lucen Muy muy bien No sé qué opináis Pero creo que Una auténtica maravilla FOMO3 Dice FOMO3 Vale perfecto Y ahora os voy a mostrar Pues cositas Bueno antes de meternos Con Switch Por ejemplo Por ejemplo Mi consola Super Famicom Con su funda PET Una consola que está En bastante buen estado Pero también tiene Sus pequeños toques Y tal Pues luce mejor Y luego En las consolas japonesas Esta Famicom Y 64 No son cerradas Tienen el corcho Entonces todavía Más protección Porque queda todo Encapsulado Por así decirlo Así que bueno Aquí veis también La funda PET Para la consola Super Famicom Vale Clisox Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Muchísimas gracias Luce fantástico Joder parece recién comprada Luce muy muy bien Y está bastante bien Super Famicom Pero no está nueva Ni mucho menos Eh si Elías Mira Te pongo Te pongo la Te pongo la web Y os pongo ahora Toda vez el enlace Es esta web The Box Protector Shop Que ahora justo Voy a poner el enlace De nuevo aquí En el chat Vale Es una empresa alemana Y holandesa Siempre digo alemana Holandesa Pero que Vende por toda Europa No hay ningún tipo De aduanas Y lo que comentaba No sé si lo has escuchado Eh Si vais a hacer pedidos gordos Por encima Creo que de 150 euros Y les escribís Al mail de contacto Os suele dar códigos De descuento Que luego aplicáis En el carrito Vale Y Elías No sé si está dentro Del grupo de Telegram Pero si no estás Pues te puedes unir Cuando quieras Vale A ver si Si Fonch o Gonzi Si están Pueden poner el enlace Vale Pues bueno Ahí os he mostrado La Super Famicom En su funda PET Es cierto que con las Fundas PET Las pequeñas dobleces Y desperfectos de la caja Las disimulan muy bien Y son maravillosas Totalmente tío Totalmente Totalmente Venga Venga vamos con No Es que os estoy diciendo Switch Pero tengo otra más Que enseñaros Que no es Switch Por ejemplo Mi 3DS Aparte es la de la época Esa 3DS De su hermano 3D LAN Pues con su funda PET Pues genial La verdad que queda Genial Más protegida Y lo que digo Protección Y encima luce mejor Así que Dos por uno Dos por uno De hecho hace poco Compré pues para Vita Para esta 3DS Para mi DS Elite Para la Play 5 ¿Queréis ver la de Play 5? La voy a enseñar Un momento Pues aquí veis La Play 5 En su funda En su funda PET También una caja Súper delicada Encima es un trasto De la hostia Pero bueno Ya que la tengo aquí Pues le metí La funda PET Pues nada Os he enseñado La 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 3DS Con su funda PET Y ahora vamos con Switch Y aquí pues Mirad que maravilla La OLED de Zelda Pues con su funda PET Si que aquí igual Estoy pensando Meterlo en un metraquilato Que ahora hablaremos De tema de metraquilato Pero bueno De momento Aquí su funda PET Para mi era obligatoria De hecho tengo Todas las switches Que tengo enfundadas Aquí veis Pues esta OLED De Zelda T-S of the Kingdom Hombre Linus Muy buenas tío Muy buenas tardes Y hemos hablado un poco De ti durante el directo También tenía ya Enfundada Mi Switch Lite La de Pokémon Que es la que uso Es la que más juego Esta con la que más juego Aquí a Linus El culpable De que haya comprado Tanto tema De De funda PET De funda PET Dice a Linus Me mando unos mensajes Luego me los leo Luego me los leo Que tenemos ahí Cosas pendientes Tenemos cosas pendientes Pues bueno Como veis Luce muy muy bien Luce muy muy bien Más protegida Esta no descarto Algún día Meterla en un metraquilato Pero de momento Pues así Me vale Y me vale de sobra Y como digo También tengo Pues el resto De switches que tengo Pues enfundadas Y más protegidas Dice Fonj Yo lo único que fue Hacer un pedido Otro día Y para meter la dirección Era un poco raro Porque solo me dejaba Poner nombre de la calle Y número Y estaba bastante acapado Si pero luego Creo que lo puedes forzar Manualmente Si no luego lo hablamos Fonj Luego lo hablamos Vale Olcanutor En el norte He grabado algún vídeo Con el amigo a Linus He grabado algún vídeo Vais a ver A ver si más pronto Que tarde Su pedazo de colección Alucinante colección De a Linus Yo más o menos Me la conocía Porque claro Hablo con él Más que con mi mujer Pero una vez que llegas allí Yo llegué el jueves Por la tarde noche No por la noche ya Por la noche no Llegué por la tarde Llegué por la noche Y estuve Pues estuvimos ahí hablando Hasta las 3 de la mañana Y era una maravilla Estaba ahí bicheando Su increíble Game Room Una colección brutal El vídeo Lo quiero hacer Bien O sea Todo lo quiero hacer bien A nivel de contenido Pero este vídeo es especial Y Y no sé si lo tendremos Esta semana o la que viene Creo que será la que viene Pero ahora ha quedado Sí, sí No es para tanto Dice Claro, no es para tanto No es para tanto para él Para mí es mucho No, no, no De verdad Una colección alucinante Exagerado no Es alucinante la colección Y bueno A lo mejor Daréis vuestra opinión Cuando suba el vídeo Que sé que os va a encantar Pues siguiendo con el tema De Siguiendo con el tema De De cositas de fundas pet Por ejemplo Por ejemplo Hablando de celda El mando Pues también Su funda pet Para el mando Que ahí Bueno, aquí queda así Claro Porque como tiene La solapa detrás Pues así está Este me llegó Bueno, de hecho Lo recogí En el país vasco Porque hicimos El pedido conjunto Pues aquí veis El mando temático De Tears of the Kingdom Con su funda pet Joy-cons Los joy-cons que tengo También los tengo Con su funda pet Estas cosas al final Pues las quiero tener Bien protegidas Y así están ¿Vale? Y bueno Os voy a enseñar Dos ediciones coleccionistas Que tengo varias más En fundas pet Pero os voy a enseñar dos ¿Vale? Xenoblade Chronicles 3 Con su funda pet Todo esto que os estoy enseñando Es de esta gente De Box Protector ¿Vale? Aquí veis la de Xenoblade Chronicles 3 También tengo ya En fundadas El 2 Y la de Xenoblade Chronicles Definitive Edition Y luego también tengo La de Fire Emblem Warriors Three Houses ¿Vale? Que es igual que la del Fire Emblem Warriors Three Houses Por ejemplo El Fire Emblem Gage Todavía no tienen La funda en la web Pero ya la acabarán poniendo Porque hay Hay de todas ¿Vale? También tengo la del Metroid Red También tengo la del Bayonetta 3 Son una maravilla La funda La verdad que sí Bayonetta 3 En su funda pet Sí, son una maravilla La verdad Son una pasada Y eso es un poco Lo que tenía para enseñaros No sé Hombre, ¿cuáles? Muy buenas tardes, tío Yo la verdad Lo recomiendo muchísimo Lo recomiendo muchísimo Luego, el siguiente paso ¿Cuál sería? Bueno, pues ciertos ítems En Metraquilato Estos días que hemos estado Ahí con Alainus Lo hemos ido hablando Pero evidentemente Ya el tema de Metraquilato Tiene que ser para ítems Más concretos Igual una pequeña selección De cada sistema O tu juego de cada sistema O tus juegos favoritos En general Pero claro Todo en Metraquilato Es imposible Y tampoco tiene mucho sentido Al menos para mí Pero bueno Ciertos ítems sí Pero yo el tema De Fundas Pet No descarto Pues con tiempo Acabar enfundando Todos los sistemas Porque me parece Que es una forma Muy interesante De tenerlos protegidos Y a la vez Que luzcan mucho mejor Así que bueno Era un poco Esto lo que os quería comentar Cómo tengo protegidos Los juegos Cómo lo quiero hacer Porque todavía me queda mucho Me queda mucho Ahora sí que todo el tema retro Lo tengo ya en Fundas Pet Todo Pero por ejemplo El Play 1 lo tengo que comprar Y con sistemas actuales Pues claro Ya veremos Claro DS Me gusta mucho Cómo quedan Pero tengo 150 juegos De 3DS Más o menos lo mismo Y Switch Pues con mil juegos Enfundarlo todo Es una locura Pero yo creo que Lo acabaré haciendo Lo acabaré haciendo Al final invertimos Mucha pasta en la colección Para tener las mejores condiciones posibles Y creo que es importante Pues eso Invertir Siempre que se pueda Algo de pasta En esto Y esto es un poco Lo que os quería enseñar De toda esta parte De Fundas Pet Y tal Díazmelo Blasto Que tiene más prioridad ¿A Switch o al retro? A día de hoy Bueno Me gustaría Cada vez más Dedicarle más al retro Que a Switch Pero Switch Para mí es Es mi Mi niña pequeña Mi niña Mi niña mimada 50-50 No, pero gasto más en Switch Que en retro Bastante Sí, gasto más en Switch Que en retro Locura en fundar en rígido Sí Sí, sí Es que Switch En fundar todo Es una locura Pero bueno Yo por ahora uso las fundas Pet Para el cartón Dice Clisox Muy buenas Clisox Primera intervención en el chat Sí, yo de momento A ver Lo que he ido comprando Ha sido sobre todo Para el cartón Que es la parte que tengo Japonesa De Nintendo Básicamente Play 1 Tengo muy claro Que todo lo que tenga Lo voy a comprar Porque para mí La Spankan En este caso Pues es el toque Y así queda mucho mejor Mucho mejor colocada Y mucho mejor protegida Las Spankas son delicadas Y mirad que bien luce Este Este Castlevania